lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 13 de mayo neemías capítulo 10 los que firmaron fueron neemías el gobernador hijo de acalías y sedequías seráías azarías jeremías pasur amarías malquías atús sebanías maluc arim meremot obadías daniel jinetón baruc mesulam abías mijamín maasías bilgay y semaías estos eran sacerdotes y los levitas jesúa hijo de asanías binui de los hijos de enadad cadmiel y sus hermanos sebanías odías quelita pelaías anán micaía reob asabías sacur cerebías sebanías odías bani y beninú los cabezas del pueblo paros padmoab elam satú vani buni asgad bebai adonías bigbai adín ater ezequías asur odías asum besai arif anatot nevai matpías mesulam esir mesesabeel sadoc jadúa pelatías anán anahías oseas hananías asub halojes pilja sobek rehum hasamna masías aías hanán anán maluc harim y baana y el resto del pueblo los sacerdotes levitas porteros y cantores los sirvientes del pueblo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de dios con sus mujeres sus hijos e hijas todo el que tenía comprensión y discernimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de dios que fue dada por moisés siervo de dios y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos decretos y estatutos de jehová nuestro señor y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles el día de reposo nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro dios para el pan de la proposición y para la ofrenda continua para el holocausto continuo los días de reposo las nuevas lunas las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de israel y para todo el servicio de la casa de nuestro dios echamos también suerte los sacerdotes los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de jehová nuestro dios como está escrito en la ley y que cada año traeríamos a la casa de jehová a las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados como está escrito en la ley y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro dios a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro dios que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibieran las décimas de nuestras labores en todas las ciudades y que estaría el sacerdote hijo de harón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro dios a las cámaras de la casa del tesoro porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de israel y los hijos de leví la ofrenda del grano del vino y del aceite y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran los porteros y los cantores y no abandonaremos la casa de nuestro dios neemías capítulo 11 los habitantes de jerusalén habitaron los jefes del pueblo en jerusalén más el resto del pueblo hecho suertes para atraer uno de cada diez para que moras en jerusalén ciudad santa y las otras nueve partes en las otras ciudades y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en jerusalén estos son los jefes de la provincia que moraron en jerusalén pero en las ciudades de judá habitaron cada una en su posesión en sus ciudades los israelitas los sacerdotes y levitas los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de salomón en jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de judá y de los hijos de benjamín de los hijos de judá ataías hijo de usías hijo de zacarías hijo de amarías hijo de cefatías hijo de mal aleel de los hijos de fares y maasías hijo de baruc hijo de col jose hijo de asaías hijo de adaías hijo de joyarif hijo de zacarías hijo de siloni todos los hijos de fares que moraron en jerusalén fueron 468 hombres fuertes estos son los hijos de benjamín salud hijo de mesulam hijo de joed hijo de pedaías hijo de colaías hijo de maasías hijo de itiel hijo de jesaías y tras él gabay y salai 928 hijo el hijo de sicri era el prefecto de ellos y judá hijo de senúa el segundo en la ciudad de los sacerdotes jedaías hijo de joyarif jaquín seraías hijo de ilcias hijo de mesulam hijo de sadoc hijo de merayot hijo de aitof príncipe de la casa de dios y sus hermanos los que hacían la obra de la casa 822 y adaías hijo de jeroboam hijo de pelalías hijo de amsi hijo de zacarías hijo de pasur hijo de malquías y sus hermanos jefes de familias 242 y amasai hijo de azareel hijo de asai hijo de mesilemot hijo de imer y sus hermanos hombres de gran vigor 128 el jefe de los cuales era sabdiel hijo de hedolim de los levitas semaías hijo de asub hijo de asricam hijo de asabías hijo de abuní sabetai hijo sabat de los principales de los levitas capataces de la obra exterior de la casa de dios y matanías hijo de micaía hijo de sabdi hijo de asaf el principal el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración bagbuquías el segundo de entre sus hermanos y abda hijo de samúa hijo de galal hijo de jedutún todos los levitas en la santa ciudad eran 284 los porteros acúb talmón y sus hermanos guardas en las puertas 172 y el resto de israel de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de judá cada uno en su heredad los sirvientes del templo habitaban en ofel y sija y guispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo y el jefe de los levitas en jerusalén era usi hijo de bani hijo de asabías hijo de matanías hijo de micaía los hijos de asaf cantores sobre la obra de la casa de dios porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día y petaías hijo de meses abel de los hijos de será hijo de judá estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo lugares habitados fuera de jerusalén tocante a las aldeas y sus tierras algunos de los hijos de judá habitaron en kiriat arba y sus aldeas en dibón y sus aldeas en jecapsel y sus aldeas en jesúa molada y betpelet en azar sual en berseba y sus aldeas en ziglag en mecona y sus aldeas en en rimón en zora en jarmut en zanoa en adulam y sus aldeas en laquis y sus tierras y en aceca y sus aldeas y habitaron desde berseba hasta el valle de inom y los hijos de benjamín habitaron desde geba en migmas en ahia en betel y sus aldeas en anatot nop ananías asor ramá yitaín adid seboín nebarat lod y ono valle de los artífices y algunos de los levitas en los repartimientos de judá y de benjamín neemías capítulo 12 sacerdotes y levitas estos son los sacerdotes y levitas que subieron con sorbabel hijo de salatiel y con jesúa seráías jeremías esdras amarías maluc atus secanías reún meremot ido jineto abías mijamín maadías bilga semaías joyarib jedaías salud amoc ilcias y jedaías estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de jesúa y los levitas jesúa binui cadmiel cerebías judá y matanías que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza y bagbuquías y uni sus hermanos cada uno en su ministerio jesúa engendró a joyasim y joyasim engendró aliasif y eliasif engendró a joyada joyada engendró a jonatán y jonatán engendró a jadúa y en los días de joyasim los sacerdotes jefes de familias fueron de seráías meraías de jeremías jananías de esdras mesulam de amarías juanán de melicú jonatán de semanías josé de harín adná de meroyot el caí de ido sacarías de jinetón mesulam de abías sicri de miniamín de moadías piltay de bilga samúa de semaías jonatán de joyarib matenay de jedaías usi de salai calai de amok eber de ilcias a sabías de jedaías natanael los levitas en días de eliasif de joyada de joanán y de jadúa fueron inscritos por jefes de familias también los sacerdotes hasta el reinado de darío el persa los hijos de levi jefes de familias fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de joanán hijo de eliasif los principales de los levitas asabías cerebías jesua hijo de cadmiel y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de david varón de dios guardando su turno matanías bagbuquías obadías mesulam talmón y acub guardas eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas estos fueron en los días de joasín hijo de jesúa hijo de josadac y en los días del gobernador neemías y del sacerdote esdras escriba para la dedicación del muro de jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos con címbalos salterios y cítaras y fueron reunidos los hijos de los cantores así de la región alrededor de jerusalén como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de gilgal y de los campos de geba y de asmabet porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de jerusalén y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron el pueblo y las puertas y el muro hice luego subir a los príncipes de judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar e iba tras de ellos osaías con la mitad de los príncipes de judá y azarías esdras mesulam judá y benjamín semaías y jeremías y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas sacarías hijo de jonatán hijo de semaías hijo de matanías hijo de micaías hijo de sacur hijo de asaf y sus hermanos semaías azarael milalai gilalai mahi natanael judá y janani con los instrumentos musicales de david varón de dios y el escriba esdras delante de ellos y a la puerta de la fuente enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de david por la subida del muro desde la casa de david hasta la puerta de las aguas al oriente el segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro desde la torre de los hornos hasta el muro ancho y desde la puerta de fraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de jananael y la torre de jamea hasta la puerta de las ovejas y se detuvieron en la puerta de la cárcel llegaron luego los dos coros a la casa de dios y yo y la mitad de los oficiales conmigo y los sacerdotes eliasim maaseías miniamín micaías elioenai zacarías y ananías con trompetas y maasías semaías eleazar usi juanán malquías elán y ézer y los cantores cantaban en voz alta e israelías era el director y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque dios los había recreado con grande contentamiento se alegraron también las mujeres y los niños y el alboroso de jerusalén fue oído desde lejos en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas porque era grande el gozo de judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían y habían cumplido el servicio de su dios y el servicio de la expiación como también los cantores y los porteros conforme al estatuto de david y de salomón su hijo porque desde el tiempo de david y de asad ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a dios y todo israel en día de ser papel y en días de neemías daban alimento a los cantores y a los porteros cada cosa en su día consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte a los hijos de harón neemías capítulo 13 reformas de neemías aquel día se leyó en el libro de moisés oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de dios por cuanto no salieron a recibir a los hijos de israel con pan y agua sino que dieron dinero a barán para que los maldijera más nuestro dios volvió la maldición en bendición cuando oyeron pues la ley separaron de israel a todos los mezclados con extranjeros y antes de esto el sacerdote elíasif siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro dios había emparentado con tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas el incienso los utensilios el diezmo del grano del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes más a todo esto yo no estaba en jerusalén porque en el año 32 de artajerjes rey de babilonia fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a jerusalén y entonces supe del mal que había hecho elíasif por consideración a tobías haciendo para él una cámara en los átrios de la casa de dios y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de dios las ofrendas y el incienso encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad entonces reprendí a los oficiales y dije porque está la casa de dios abandonada y los reuní y los puse en sus puestos y todo judá trajo el dinero del grano del vino y del aceite a los almacenes y puse por mayordomos de ellos al sacerdote selemías y el escriba sadoc y de los levitas a pedahías y al servicio de ellos a anán hijo de sacur hijo de matanías porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos acuérdate de mí o dios en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi dios y en su servicio en aquellos días vi en judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas de higos y toda suerte de carga y que traían a jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de judá en jerusalén y reprendí a los señores de judá y les dije qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad y vosotros añadís ira sobre israel profanando el día de reposo sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de jerusalén antes del día de reposo dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga y se quedaron fuera de jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía y les amonesté y les dije porque os quedáis vosotros delante del muro si lo hacéis otra vez os echaré mano desde entonces no vinieron en día de reposo y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo también por esto acuérdate de mí dios mío y perdóname según la grandeza de tu misericordia vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de asdod a monitas y moabitas y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de asdod porque no sabían hablar judíaco sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo y reñí con ellos y los maldije y haría algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos no pecó por esto salomón rey de israel bien que en muchas naciones no hubo rey como él que era amado de su dios y dios lo había puesto por rey sobre todo israel aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro dios tomando mujeres extranjeras y uno de los hijos de joyada hijo del sumo sacerdote eliasif era yerno de san falat oronita por tanto lo ahuyente de mí acuérdate de ello dios mío contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas los limpie pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias acuérdate de mí dios mío para bien y Gracias por ver el video.